corazón quebrantado que más que desde el momento en que tú estás en este lugar hacia una consolidación como miembros de esta congregación si es tu perfecta voluntad y que tomamos esa responsabilidad para estar cerca de ellos y estar en contacto ministrándoles en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, se dice? Me sonó rara la expresión. Damos gracias a ti por tu presencia, te pedimos que bendigas grandemente a cada uno de los que estamos, que nos des oído, entendimiento, que nos dé la fuerza Señor para compartir esta palabra, la unción, pero también la decisión, el compromiso para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Juan en el capítulo 21. He orado al Señor que el Espíritu Santo mueve nuestros corazones para que usted jamás olvide esta predicación. Le he puesto un título que nos ayude para eso, para que nunca se olvide de esta predicación. Vamos a presentar el próximo domingo algunos proyectos específicos en que usted nos va a poder apoyar tanto del centro de entrenamiento para que usted vea gastos y necesidades, como también algunos proyectos que tenemos, por ejemplo, la iglesia infantil. Este, si usted sube a la iglesia infantil, tiene, pues, muchas necesidades. Aunque la iglesia infantil parece que tiene necesidades como adultos, ¿verdad? Este, tiene bastante necesidades, estamos pidiendo presupuestos y tratando de que nos hagan mesitas, sillas, sillas pequeñas, sillas grandes, colocar más sillas en este lugar. Todos estos proyectos queremos dárselos por escritos objetivamente para que usted los vea, que ore junto con nosotros y que le pidamos a Dios provisión de ello. Amén. San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, verso 15. Dice así, vamos a leer del verso 15 al verso 22. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta, gracias, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos a otro, extenderás tus manos y te ceñirá otro, perdón, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué añadió? Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti que te importa, sígueme tú. Amén. Es una versión parafraseada. Este sermón se llama, y lo puedo compartir con el que está a su lado para que se le quede más grabado, enfrentando el síndrome de Pedro. Así se llama. Enfrentando el síndrome de Pedro. ¿Se lo aprendió? Dígalo al que está a su lado. Este sermón se llama Enfrentando el síndrome de Pedro. Hay una expresión que se dice o se nombra síndrome. El diccionario define el síndrome como el conjunto de síntomas de una enfermedad. Así que si tú observas o identificas un conjunto de síntomas de una enfermedad, lo vas a identificar como un síndrome. Claro está que muchas veces observamos mal y observamos ciertos síntomas y los identificamos como algún síndrome y a lo mejor no corresponden exactamente a ese síndrome. recuerdo por ejemplo en una ocasión este que a mí me ocurrió eso. Tal vez no recuerdo exactamente lo que yo había hecho pero tal vez yo había sido usado por Dios en aquel día para compartir algún mensaje que en el cual yo me sentí como satisfecho de ese mensaje ¿verdad? Porque lo había expresado pues exactamente como a mí me hubiera gustado expresarlo y bueno como para que creo yo que eso fue lo que pasó como para que no se me subiera ¿verdad? de que lo había predicado muy bien porque Dios siempre usa ¿verdad? aguijones en tu carne para cuidarte que no se te levante el ego ¿verdad? y bueno yo no soy la excepción de eso Dios siempre tiene una sillita humilladora para sentarnos adecuadamente cuando lo ocupamos ¿verdad? Entonces tal vez lo que había sucedido fue eso que había yo predicado un sermón que yo dije que sermón tan bueno me eché ¿verdad? Entonces este pues terminó el servicio y comenzamos a saludarnos y todo eso y entonces llega un hermanito este bueno yo lo había identificado con un retraso mental y este pues siempre hacía cosas bastante fuera de lo común y todo llegaba en bicicleta a la iglesia y casi metía la bicicleta en el santuario y todo entonces en medio de un grupo bastante considerable ¿verdad? y no creas que hablaba así bajito no hablaba recio y entonces con esa voz fuerte me llama ¿verdad? junto con otra gente y dice hermano ¿verdad? que usted y yo tenemos el mismo problema y entonces este bueno yo no sabía que problema tenía ¿verdad? o a qué problema se refería pero yo creo que estaba como identificando algún síndrome o algo ¿verdad? porque este le digo ¿de qué hermano? sí que usted y yo somos retrasados mentales y dije bueno hermano pues ya identificó el síndrome pues sí hermano pero Dios nos puede sanar Dios nos puede sanar ¿verdad? porque Dios sana todo síndrome Dios sana todo síndrome cualquier conjunto de síntomas ¿verdad? para Dios no es obstáculo entonces yo quiero predicar acerca de un síndrome un síndrome el día de hoy y como los síndromes son bautizados de acuerdo a las circunstancias o a alguien que los descubrió algo bueno pues yo lo voy a bautizar con con el síndrome de Pedro el síndrome de Pedro y vamos a enfrentar primeramente vamos a identificar síntomas en nuestra vida conste en nuestra vida porque padre parte perdón del síndrome de Pedro es que nosotros tratamos de ver los síntomas en los demás ese es parte de ese síndrome entonces si usted está identificando los síntomas en los demás pues usted tiene ese síndrome ¿verdad? tiene ese síndrome entonces vamos a identificar primeramente el síndrome nosotros para poder enfrentarnos a ese síndrome y poder luchar contra él y que el Señor nos sane amén que el Señor nos sane del síndrome de Pedro ¿qué es ese síndrome de Pedro? bueno es una serie de síntomas es una enfermedad que se manifiesta y que para no sentirnos tan mal de algo o sentirnos o sentirnos o sentirnos muy bien hacemos siempre referencia a la situación o estado moral o material o espiritual de alguna otra persona u otras personas determinadas Pedro Pedro era lo que él hizo Pedro fue arrepentido por el Señor Jesucristo porque el Señor Jesús preguntó a Pedro tres veces como que si dudara realmente de lo que Pedro estaba diciendo le dijo el Señor Pedro ¿me amas más que estos? hizo referencia el Señor a los demás pero hizo una aplicación a él personalmente me amas más que estos si Señor tú sabes que te quiero le dice realmente son dos palabras diferentes en el griego Jesucristo estaba usando la palabra agape el amor de Dios el amor que todo lo cree todo lo puede todo lo soporta todo lo perdona no hace mal a nadie era este amor de Pedro me agapeas verdad así como entre griego y español Pedro me agapeas y Pedro le respondió con una palabra pero con otra clase de amor le respondió con el amor filial con el amor de amigos Pedro me amas él le dijo si Señor tú sabes que te quiero verdad pero para entenderlo mejor sería de la siguiente manera el Señor le dice Pedro me agapeas y le dice Pedro si Señor tú sabes que te fileo bueno o sea yo te amo con el amor filial el amor de amigos entonces le pregunta la segunda vez Pedro me agapeas y Pedro sorprendido y Señor tú sabes que te fileo y la tercera vez sabes que es de mayor impacto porque aún duda el Señor de que le file de que le filia verdad porque Pedro me fileas y entonces él se entristeció Señor tú sabes que te quiero tú lo sabes todo verdad este pero esta fue una reprensión muy grande para Pedro claro las reprensiones del Señor son suavecitas pero muy efectivas verdad así como cuando el Señor te reprende a ti pues si te reprende con mucho cariño con mucho amor pero como duele la reprensión a cuántos ha reprendido el Señor de aquí tú sabes a lo que yo me refiero verdad es de suavecito suave pero como duele verdad esa reprensión del Señor entonces después de haber sido reprendido y claro ahí atrás estaba el metiche de Juan porque Juan andaba oyendo todo yo creo que ya estaba como dice yo voy a escribir un evangelio y entonces como que no se le quería escapar nada y aún las pláticas este muy cercanas muy íntimas Juan las escribió entonces ahí estaba Juan escuchando todo verdad y yo creo que tomando nota verdad este me fileas me agapeas verdad y de repente voltea Pedro con el Señor y hace referencia a la otra persona para que para no sentirse tan mal bueno a mí ya me regañó a mí ya me hizo esto verdad y aquel metiche que nada más está de fiscón y escuchando no le está diciendo nada verdad a qué a ver por qué no le dice aquel que si le filea que si le agapea verdad por qué nada más a mí señor y este que le dice entonces el Señor hace referencia a él personalmente que dice a ti que te importa él a mí me importas tú sígueme tú sígueme tú ese es el síndrome de Pedro el síndrome de Pedro es cuando tú haces referencia a otra persona de algo que Dios te está diciendo a ti a ti personalmente pero hace referencia a la otra persona para que tú no te sientas tan mal o para sentirte mejor o para sentirte bien me estoy explicando a veces hacemos una comparación entre nosotros y alguna otra persona en muchos aspectos tal vez en su vida material o en su vida moral o en su vida inmoral o en su vida santa o en su vida pecaminosa o en su vida espiritual nada más para no sentirnos tan mal o quizá sentirnos un poco mejor el síndrome de Pedro es una enfermedad seria porque siempre te impide hacer un compromiso personal con Dios porque siempre tú te estás comparando con los demás o los colocas como referencia a tu propia vida y claro que tú te vas a colocar en una posición mejor aún te colocas con los demás y te es que así es la gente así fíjate tú eres gente y dices es que así es la gente verdad así como si fuéramos de un estirpe no sé de qué reino o algo así verdad es que así es la gente bueno nosotros somos gente pero hacemos referencia a los demás para no sentirnos tan mal o no sentirnos tan peor o sentirnos mejor o sentirnos muy bien muchas veces por causa de este síndrome tú vas a señalar defectos en los demás que posiblemente piensas que tú no tienes o bueno si los tienes pero no tan marcados como este verdad pero sabes que ese es un engaño del mismo síndrome el apóstol San Pablo dice lo siguiente por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera quien quiera que seas o tú mujer quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo entonces el señor no está de acuerdo en que soportemos el síndrome de Pedro verdad el señor nos quiere librar de ese síndrome de Pedro bueno después de esta corta explicación posiblemente ya hemos identificado ciertas características o ciertos síntomas de esa enfermedad del síndrome de Pedro en nuestra vida por favor si ya lo identificaste en otra persona eso quiere decir que lo tienes eso quiere decir que de seguro tienes el síndrome verdad porque estás de y este que es señor bueno a ti que te importa aquel tú sigue al señor jesucristo síguelo tú verdad cómo podemos identificar el síndrome de Pedro en nuestra vida por algunas cosas prácticas que vamos a ver por ejemplo número uno tú puedes saber que tienes el síndrome de Pedro cuando tu justicia propia o tu santidad personal la comparas o bueno vamos a hablar en primera persona para incluirme yo también cuando mi justicia propia o mi santidad personal la comparo con la de que a mi juicio no la tiene es decir yo tengo una justicia una santidad que aquel ni sus luces vaya a tener la santidad que yo tengo por favor y sabes que eso me vuelve un fariseo cuando yo estoy comparando mi justicia o mi santidad personal en relación con aquel o con aquellos que a mi juicio ni tienen la justicia que yo tengo la santidad que yo pienso que yo tengo eso es el síndrome de Pedro y eso te vuelve un fariseo te acuerdas de aquel hombre que llegó al templo que hizo referencia a eso exactamente estaba él adelante de pie de pie aquel publicano estaba postrado verdad sabes quien era un publicano así como para definir exactamente y que tuvieras la característica de un publicano un publicano era un judío que había sido contratado por el pueblo romano para cobrar impuestos cuando cobraba los impuestos cobraba los impuestos que el gobierno romano le exigía pero aparte porque él era el encargado personal él cobraba lo que quería y lo que le sobraba pues era para él entonces teniendo ese trabajo entre su mismo pueblo pues extorsionaba su pueblo y vivía de su pueblo por lo cual los historiadores de aquel tiempo dicen que a los publicanos se les consideraba y se les llamaba como piojos de Israel entonces entonces veían un publicano y este ese piojo chupa sangre verdad chupa cabras o no sé este hay este ese piojo verdad si claro si fueran de hoy en día el lugar de llamarle piojo le llaman chupa cabras es el chupa cabras sabes que llega el fariseo voltea así de reojo con el publicano porque hay de saber que los que tienen el síndrome de Pedro cuando consideran su justicia propia o su entidad propia como mayor que la de otro siempre ven a los demás así como como de reojo como que te veo pero que no te quiero ver verdad y no te quiero ver pues porque pues porque no me llegas a mi altura verdad no me llegan ni a mi justicia ni a mi santidad entonces voltea con aquel pobre publicano que está postrado verdad y entonces se comunica con Dios y le comienza a decir señor gracias porque yo no soy como aquel si yo no soy adultero ni fornicario ni borracho ni siquiera como aquel publicano porque porque yo me congrego yo doy diezmos de todo yo participo yo estoy bien activo mi justicia es una justicia muy grande mi santidad es una mi compromiso es muy grande sin embargo aquel que era lo que tenía este fariseo tenía el síndrome de Pedro estaba haciendo referencia de su justicia de su santidad en relación con el de otra persona y quien salió justificado aquel pobre publicano que fue a pedirle perdón al señor que reconoció su pecado reconoció su falla se humilló delante de Dios y dijo al señor Jesucristo yo les digo que aquel salió justificado mas el fariseo siguió con el mismo síndrome el síndrome de Pedro también tú puedes identificarlo cuando mi pecado lo excuso por causa del pecado de otras personas y eso me hace engañarme a mi mismo verdad yo digo bueno claro yo estoy pecando pero pues también los demás pecan también aquel hace exactamente lo mismo si yo lo vi saliendo de ese lugar claro que sí es exactamente lo mismo o sea yo estoy haciendo eso y los demás lo hacen entonces tú te estás excusando de tu pecado porque piensas que todo mundo lo hace que nadie es perfecto que todos lo hacen que así se usa eso es un síndrome de Pedro y eso no te va a librar en ninguna manera de tu pecado al contrario te puede arrastrar a una condición más profunda solamente por estar comparando tu pecado con el pecado de los demás y claro está viene el siguiente síntoma se me están poniendo muy serio se me hace o o por qué este estamos identificando síntomas o qué o es nada más por la tensión voy a suponer que es por la tensión número tres número tres tercer síntoma cuando yo comparo el pecado de los demás con mis pecaditos tan chiquitos tan blancos tan inofensivos eso me vuelve un hipócrita y un crítico eso me vuelve como parte de aquel grupo de varones desde jóvenes y más viejos que llevaron delante del señor jesucristo a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio y que la ley decía que si alguien era sorprendido en pleno acto de adulterio tenían que morir este irremediablemente tenían que ser apedreados por todos aquellos que los encontraron en el acto de adulterio o sea lo que me extraña es que solamente agarraron a la a la pobre adultera verdad no sé lo que pasó con el adultero a lo mejor el adultero le corrió más fuerte o a lo mejor porque era varón pues lo disculparon y nada más llevaron a la mujer delante del señor jesucristo y entonces todos los demás estaban comparando sus pecaditos chiquitos blancos inofensivos con aquella mujer pecadora que vamos a hacer con esta mujer porque la ley dice que tenemos que apedrearlas tú que dices el señor sabes que los dejó que reflexionaran comenzó a escribir en tierra o sobre la tierra con no sé con alguna este vara o con algún callado no sé con qué comenzó a escribir este pero ellos insistían verdad alguien mencionó que lo que el señor jesucristo estaba escribiendo eran los nombres de las fulanas con las que los fulanos habían estado verdad entonces ahí estaba maría petroní la panchita verdad el señor al insistir le solamente voltea con ellos y le dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ahí está panchita no 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 ya no le voy a ir y se fue el que era culpable ahí está Juan y no no y se fue no quedó nadie quien te ha acusado nadie señor ni yo te condeno fe y en adelante no peques más saben ellos tenían el síndrome de Pedro porque los pecados suyos los estaban comparando o haciendo referencias con los pecados de los demás como algo más pequeño como algo más inofensivo y sabes una cosa esto te hace tener el síndrome de Pedro porque estás comparando tus pecados con los pecados de los demás y eso te hace ser un hipócrita y te hace ser un crítico número cuatro están listos les dije que este sermón era para valientes y bueno doy gracias a Dios que puros valientes tenemos en esta congregación número cuatro cuando yo comparo el esfuerzo de los demás o el esfuerzo que los demás hacen con el esfuerzo mío en cuanto a abstenerme de lo malo o hacer el bien esto me hace tener el síndrome de Pedro y esto me amarga cuando yo veo que los demás no se esfuerzan cuando yo veo que los demás no le echan todas las ganas todos los kilos verdad somos parte de la misma congregación tenemos los mismos eventos pero sin embargo yo trato de esforzarme trato de dar lo mejor en cuanto a santidad en cuanto a compromiso pero de repente yo observo que otros no están poniéndole todas las ganas y entonces comparo el trabajo que yo hago con el trabajo de los demás y eso me amarga eso fue lo que le pasó a un salmista al salmista Azaz cuando él escribe su salmo en el salmo 73 dice Dios es bueno ciertamente Dios es bueno para con los de limpio corazón para los que le ponen todas las ganas para los que invierten para los que se comprometen yo sé que Dios es bueno pero sabes por qué llegó a este compromiso él da su testimonio en este salmo 73 veamos su testimonio en el salmo 73 me da gusto que algunos que tuvieron el síndrome de Pedro pudieron escribir su testimonio porque podemos identificar nuestra experiencia salmo 73 lo tiene versículo 1 ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón ya de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con crece los antojos de su corazón se mofan hablan con vanidad y hacer violencia hablan altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y te imaginas como se sentía el salmista que trataba de ser bueno que trataba de dar lo mejor de sí y veía que los demás no estaban pagando ningún precio y les iba mejor y dice el versículo 21 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas se ha llenado de amargura tu alma o de dolor y que si ves como tu corazón a veces siente punzadas verdad de dolor porque estás comparándote con los demás este es el síndrome de Pedro tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti sabes que el que tiene el síndrome de Pedro realmente no entiende al estar comparando está comparando su esfuerzo los demás no hacen lo que yo hago los demás no están comprometidos los demás no están buscando la santidad los demás no están haciendo esto esto es un síndrome del cual el Señor te quiere librar porque si tú no te libras de él eso te va a volver amargado vas a sentir punzadas en tu corazón tal vez te vas a desanimar número cinco quinta manifestación de ese síndrome cuando yo veo que a los demás les dan un lugar de honor y que a mí a pesar de todo mi trabajo no me han dado ni un mínimo reconocimiento sabes esto hace que me desanime posiblemente y me frustre sabes que nos compartía un hermano eso es durísimo verdad es duro cuando tú has invertido y has trabajado y de repente dan un reconocimiento a otra persona que ni en cuenta verdad que ni trabajó en eso y sin embargo le están reconociendo le están aplaudiendo qué mal se siente uno verdad decía un hermano que en una ocasión él estaba en una empresa y sabes que uno de los compañeros de trabajo tenía que presentar una exposición de un plan de trabajo entonces este hermano le hizo todo el plan de trabajo todo el programa la exposición preparó absolutamente todo y de repente el otro sin haber preparado nada verdad solamente toma las notas de este hermano y entonces comienza a compartir con los líderes de esta empresa un proyecto un plan tan perfecto tan bueno que todos aplaudieron este trabajo este proyecto y sabes a ese hombre que expuso eso le dieron una gerencia bastante importante y el que se esforzó el que preparó nada el que no le dieron nada ni una coca cola absolutamente nada o sea no no le dieron ningún reconocimiento te das cuenta lo que uno puede tener o sentir o algo si tú permites que ese daño de ese síndrome llegue a tu corazón que frustración como vas a frustrarte verdad te puedes desmayar en el en el ánimo puedes desanimarte puedes salirte de la carrera porque dice no vale la pena no vale la pena porque nadie toma en cuenta mi esfuerzo nadie toma en cuenta mi trabajo pero te voy a decir una cosa hay alguien que ve todo eso hay alguien que pesa los corazones y yo quiero tratar un poquito más adelante de la solución a ese síndrome si tú has notado ay yo creo que tengo ese síndrome es más he de tener como algunos dos síndromes y medio verdad como que ya me paso de esos puntos el último punto para identificar ese síndrome porque realmente ese síndrome solamente lo vamos a considerar así es peligroso peligroso porque puede hacer que por causa de ese síndrome tú estés desanimado amargado frustrado resentido desmayado aguitado compungido triste melancólico y todos los sinónimos que tú puedes encontrar para esto pero tenemos que enfrentarnos con valor a ese síndrome porque ese síndrome es una de las armas más tremendas del enemigo para desanimarte para que tú desmayes cuando el señor jesucristo dijo solamente te mando una cosa que seas valiente y que no desmayes aquí se requiere valentía que tú te enfrentes realmente con ese síndrome no identifiques el síndrome en otro porque si tú lo hayas en otro de seguro que tú tienes el síndrome porque te estás comparando con los demás así que no te dejen ni un agujerito donde escaparte número tres cómo sanar es el tercer punto perdón cómo sanar del síndrome de Pedro los que están tomando notas si quieren el bosquejo completo o sea el primer punto principal es qué es el síndrome de Pedro el segundo punto principal es cómo identificar ese síndrome en nuestra vida y el último punto principal del sermón es cómo sanar de ese síndrome cómo voy a sanar de este síndrome por cierto que si alguien quiere aprender a hacer sermones o como dijo aquel hermano en su primera clase de homilética si alguien quiere sermonear entonces asista al centro de entrenamiento vamos a dar la clase de homilética y vamos a enseñar cómo bosquejar los sermones cómo prepararlos cómo exponerlos cómo sanar del síndrome de Pedro primero ¿cuántos de aquí reconocen que de vez en diario son atacados por el síndrome de Pedro? Dios mío verdad pero soy un Simón primero reconociendo que lo tengo reconociendo que si me voy a enfrentar con el síndrome de Pedro reconociendo que yo lo tengo que normalmente yo siempre estoy haciendo referencia a las demás personas en cuanto a lo material en cuanto a lo espiritual en cuanto a la santidad en cuanto a lo que hacen en cuanto a lo que no hacen en cuanto a lo moral en cuanto a lo inmoral en cuanto a lo pecaminoso siempre estoy haciendo referencia a los demás y eso me provoca desánimo frustración amargura resentimiento coraje ira celos envidias discordias cosas de la carne verdad que lo conozco bien primero reconociendo que lo tengo que siempre me estoy excusando y no hago un compromiso personal con Dios porque siempre coloco a los demás como un obstáculo para mi propio compromiso no pues porque me voy a comprometer si los demás no se comprometan porque lo voy a hacer si los demás no lo hacen porque voy a llegar este cumpliendo lo que tengo que cumplir si los demás no lo están haciendo estoy preguntando siempre al Señor Señor y este que Carlitos Señor o sea a ver exígele a Carlitos y Juanito y Panchito o sea exígenes a ellos pídenles a ellos porque yo siempre tengo que hacerlo ¿sabes lo que el Señor te contestaría si tú Señor y este que que te contestaría a ti que te importa o sea a ti que te importa no no es mala palabra a ti que te importa como como que yo vi el síndrome salir así ¿sabes por qué se manifiesta normalmente ese síndrome porque normalmente yo me alejo de la presencia de Dios alejarme de la presencia de Dios y el síndrome de Pedro te aleja de la presencia del Señor haciendo comparaciones frustrado amargado resentido desanimado enojado celoso envidioso y estás ahí con todo el síndrome alejado del Señor pero sabes que alejado del Señor no hay sanidad para el síndrome hasta que entrando en tu presencia dice el salmista hasta que entrando en tu presencia comprendí el fin de ellos de aquellos a los cuales yo me estaba comparando de aquellos por los cuales yo mismo me estaba obstaculizando o el pecado que yo observaba en los demás que los demás no se estaban exigiendo a sí mismos yo sí me exijo yo sí me comprometo los demás no lo están haciendo y eso me trae desánimo me trae frustración hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin el fin de ellos de la manera que Dios va a sanarte de ese síndrome ahí en su presencia es cuando tú entiendas algo que es el clímax de mi mensaje y que yo quiero que coloques toda tu atención aquí en este punto en el libro de romanos en el capítulo 2 romanos capítulo 2 así como Pablo oraba yo oro doblo mis rodillas para que Dios les dé espíritu de sabiduría para que comprendan la anchura la longitud la profundidad que entienden el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento de la misma manera doblo mi rodillo Señor danos entendimiento de que tú siempre tendrás una retribución para cada uno amén esa es la mejor sanidad para el síndrome de Pedro que a ti le dijo el Señor si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti que dirá el vaso del alfarero porque me has hecho así si yo quiero que a él reciba lo doble que tú a ti que si yo quiero que él reciba lo mismo que a ti y que a ti no te pasa a ti que sabes una cosa saber que Dios tiene una retribución justa divina graciosa misericordiosa para cada uno eso nos lleva a una sanidad romanos capítulo 2 versículo 1 por lo cual eres inexcusable o hombre quienquiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú juzgas porque tú que juzgas perdón haces lo mismo más sabemos que el juicio de Dios más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto o hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su dignidad paciencia longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento sabes porque muchas veces el Señor no da el pago y retribución a los demás que tú estás viendo es que los demás requieren una retribuida de Dios sabes porque no porque Dios es paciente para con todos es paciente para conmigo para contigo para con todos pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad Dios Dios un pago justo bueno si tú estás comprometido con lo bueno si estás comprometido con Dios a servirle si estás comprometido con Dios a ser santo como él es santo a tratar de que la bondad de Dios se manifieste en tu vida Dios va a darte un buen pago y una retribución y una recompensa pero ira y enojo a los que son contenciosos si no obedecen a la verdad sino que obedecen a que a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego pero gloria honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego ¿por qué? porque no hay acepción de personas para con Dios cuando tú entiendes esto en la palabra de Dios olvídate que vas a poder ser atacado con el síndrome de Pedro el síndrome de Pedro va a huir sabes que la palabra de Dios hace un énfasis muy especial acerca de la retribución ¿cuántos anhelan una retribución de Dios? una recompensa de Dios sabes que Dios retribuye es más tiene un año específico para dar su retribución tiene un año específico para retribuir para recompensar y sabes que creo yo que yo sé cuál es ese año vamos a ver Isaías capítulo 35 Isaías 35 lo tiene versículo 1 al verso 4 se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará ¿con qué? con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles ¿cuántos de ustedes se han sentido últimamente cansados agotados desanimados sabes una cosa este es un mensaje para ti fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles decir a los de corazón apocados esforzaos no temáis es aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará ¿cuántos creen que Dios viene? con retribución con pago no te desanimes no te canses de hacer el bien porque a su tiempo habrá la retribución dice San Pablo no te canses de sembrar porque a su tiempo tú vas a cegar dice Isaías 34 Isaías 34 verso 8 en voz alta porque es día de venganza de Jehová año de retribuciones en el pleito de Sion Dios tiene retribución para su pueblo Dios tiene retribución para aquellos que no son su pueblo Dios tiene retribución para aquellos que han sembrado para aquellos que han hecho dios ve los corazones uno ve la apariencia pero dios ve tu corazón dios ve la intención dios ve tu esfuerzo dios ve lo que te está costando y dios tiene recompensa dios tiene retribución no te desanimes porque a su tiempo tú vas a ver el producto de tu esfuerzo el producto de tu compromiso y tú vas a entender también el fin de todos aquellos que tal vez no se están comprometiendo que tal vez están dentro del conjunto de toda la congregación siempre en una congregación o en la iglesia del Señor siempre va a haber algunos que pagan el precio y otros que pagan el pato otros que no pagan nada unos que hacen otros que no hacen y bueno aparentemente como que todos son bendecidos sale el sol para buenos y para malos la lluvia para buenos y para malos pero el año de retribución viene el año de retribuciones viene y sabes que cuando estaba meditando acerca de esto bueno quiero leer un versículo antes en Isaías 63 verso 4 para que no me falte ninguno dice así porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado el año de mis redimidos ha llegado año de redimidos y año de retribución es exactamente lo mismo y sabes una cosa hace el año pasado yo creo como en el mes de enero quiero recordarte un mensaje que compartí tal vez estabas aquí tal vez no lo escuchaste y quiero dar énfasis especial de lo que está ocurriendo en estos días sabes que el próximo año este próximo año 1997 es un año muy especial yo sé que hay una línea paralela entre lo natural y lo espiritual entre lo que ocurre con el pueblo de israel natural y lo que ocurre con la iglesia en las cosas del espíritu en 1948 por ejemplo el pueblo de israel fue declarado como una nación se le dio un territorio en el cual morar en el cual habitar las naciones unidas se reunieron y les les dieron ese lugar el mismo lugar que dios había prometido Abraham entonces ellos se fueron en el 48 sabes que en 1948 en el espíritu fue un año de un avivamiento total en todo el mundo hubo una ola de avivamiento de restauración de retribución de dones del espíritu santo hay una línea paralela entre lo natural y lo espiritual y sabes que el próximo año en 1997 va a ser un año muy especial para el pueblo de israel mira la biblia dice que el pueblo de israel tenía que celebrar cada siete años desde que entrara la tierra prometida que dios les daba cada siete años tenía que celebrar el año de reposo en el año de reposo no se tenía que sembrar la tierra dios daba abundante cosecha un año anterior para vivir con esa cosecha en ese antes en ese año perdón y dios tenía lo suficiente para el año de descanso el año de reposo el año sabático cada siete años pero cuando llegaba el año cuarenta y nueve verdad siete catorce veintiuno veintiocho cuando llegaba el año cuarenta y nueve siete años sabáticos bueno el año cuarenta y nueve era sabático pero el siguiente el año de júbilo el año de jubileo así se llamaba el año cincuentavo era un año en que era el año de la retribución el año de la restauración el año de los redimidos los esclavos volvían salían de la casa de sus señores para ser libres nuevamente era un año de retribuciones un año de gracia sabes que el próximo año va a ser el año cincuentavo contando mil novecientos cuarenta y ocho como el primer año en que ellos entraron ahí a Israel va a ser el año de jubileo el año de retribuciones en mil novecientos cuarenta y ocho fue el primer año que ellos entraron pero en mil novecientos cincuenta y cuatro fue el primer año sabático en mil novecientos sesenta y uno fue el segundo año sabático en mil novecientos sesenta y ocho fue el tercer sabático en el setenta y cinco fue el cuarto en mil novecientos ochenta y dos fue el quinto en mil novecientos ochenta y nueve fue el sexto año sabático mil novecientos noventa y seis es el séptimo año sabático El año 49 y 1995 será el año de la retribución, el año de jubileo. Yo creo que la retribución, 1997, perdón, me retrasé dos, ¿verdad? En 1997 será el año de jubileo, el año de las retribuciones. Yo creo que está muy cerquita la retribución. Yo creo que está muy cerca tu recompensa. Actualmente, como alguien dijo, todos estamos en la misma olla. Gloria, alabamos lo mismo, escuchamos lo mismo, cantamos, danzamos, nos vemos que somos lo mismo. Como iglesia, parecemos lo mismo, ¿verdad? Pero San Pablo dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Siempre va a haber dos grupos. El Señor Jesucristo lo dijo. Aquellos que oyen su palabra y la hacen. Y aquellos que oyen su palabra y le sale por el otro lado y no la hacen. Todos escuchan lo mismo, todos cantamos lo mismo, los mismos cantos. Venimos al mismo lugar, nos sentamos en las mismas sillas. Pero sin embargo, Dios pesa los corazones, Dios ve los espíritus, Dios ve el esfuerzo que tú estás haciendo. Todo lo que tú hagas, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo para Dios. No lo hagas para los hombres. Invierte en el Señor. Porque el año de las retribuciones viene. Y qué gozada nos vamos a dar con todas las recompensas que el Señor va a dar. Y sabes que Dios recompensa y retribuye mucho más allá de lo que tú estás pensando. O de lo que tú estás incluso necesitando. Porque el Señor tiene retribuciones grandísimas. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás excusándote en medio de tu síndrome de Pedro? ¿O te vas a enfrentar hoy con él? Y vas a entrar a su presencia. Vas a hacer un compromiso personal. Yo te desafío a que dejes de ser fariseo. Que dejes de engañarte a ti mismo. Siendo hipócrita, crítico, amargado, desanimado, frustrado, resentido. Todos los sinónimos que tú encuentres ahí. Dejes de estar diciendo. ¿Y esta qué? ¿Y este qué? Porque el Señor te va a contestar. Porque no hace acepción de personas. Y si a Pedro le dijo que te importa, imagínate lo que te va a decir a ti o a mí. Hoy, necesitamos hacer un compromiso. Hoy. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, verso 1. Haz un compromiso con todo, mi hermano. Con todo lo que es tu responsabilidad. Como cristiano, como creyente. En tus dádivas, en tus diezmos, en tus ofrendas, en tu trabajo, en tu oración. En compartir la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Que tú compartiste a alguien del Señor Jesucristo. Que tú fuiste usado para que naciera una criatura nueva en el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste a tus hermanos por algo que te hicieron? ¿Cuándo fue la última vez que tú echaste asco sobre la cabeza que te había hecho un mal tan grande? Y sin embargo, tú dijiste, le voy a pagar con un bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste hacer un verdadero compromiso con el Señor? Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Llega el año de la retribución. ... ...